La Universitat Politècnica de València y el Ayuntamiento de València, a través de la Delegación de Transparencia y Gobierno Abierto, han firmado un convenio para la creación de la Cátedra Gobernanza de la Ciudad de València. Este acuerdo es fruto de la colaboración iniciada en el año 2016. Estamos muy ilusionados desde el Ayuntamiento de València por el inicio de esta nueva etapa en una cátedra de Gobierno Abierto, una cátedra que pretende fortalecer la estrategia de Datos Abiertos que va a poner en marcha el Ayuntamiento y pretende generar un espacio de alianza con un polo de conocimiento como es la Universidad Politècnica en nuestra ciudad, que nos va a permitir incorporar conocimiento a las políticas públicas y que, por otra parte, nos va a permitir diseñar esa estrategia pensando en todos los usos que se le pueden dar a los datos abiertos que generamos en el Ayuntamiento de València, pero que también se generan en otros puntos, como puede ser la Universidad o pueden ser datos generados por la ciudadanía. Desde la Cátedra Gobernanza de la Ciudad de València, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, y con la que también colabora la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, se promoverán programas de transferencia de tecnología y de conocimientos en el área de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para garantizar un gobierno participativo y transparente. Lo que vamos a realizar en la cátedra va a ser un estudio de los ODS de la ciudad de València. Tenemos un proyecto europeo con la Unión Europea dentro del GRC y hemos metido a València como ciudad piloto del Urban 2030 para unos cuantos indicadores de los ODS que los podamos medir y podamos ver si son posibles extrapolar esos datos a otras ciudades. Con una dotación económica de 70.000 euros y de un año de duración renovable anualmente hasta cuatro años. En el marco de esta cátedra se programarán conferencias, seminarios y talleres. También se convocarán becas y premios. Además, se desarrollarán líneas de investigación conjunta, especialmente en materia de datos abiertos o la promoción de soluciones tecnológicas e innovadoras, centradas en materia de transparencia, participación y acceso a la información pública. Seguimos dos objetivos, que por una parte la gobernanza pueda a partir de los sistemas de información geográfica obtener información para la toma de decisiones políticas y también del ciudadano en cuestión de los objetivos de desarrollo sostenible y por otra parte, como vamos a poner una plataforma de acceso libre para el ciudadano, que el ciudadano pueda saber en qué momento se encuentran los ODS en su ciudad. Tras la firma de la Cátedra Gobernanza de la Ciudad de Valencia, son ya 66 las cátedras y aulas de empresa de la Universitat Politècnica de València. Este programa permite potenciar las relaciones de la universidad con el entorno socioeconómico, incrementando la oferta de actividades, la generación y la difusión del conocimiento, así como la contribución en la formación de los futuros profesionales. Gracias. Gracias. Gracias.